¿Qué le pareció de este acto tan bonito de la tarde? Bueno, la jornada de la tarde hoy nos pudo demostrar que tiene un alto compromiso con su institución, con su maestro, su sentido de pertenencia que nos reflejó hoy desde sus distintos números, todas sus potencialidades artísticas, musicales, de poesía, de danza, haciendo alucinar hoy al día del idioma. Vemos que cada vez más la jornada de la tarde se construye como la mejor, no solamente en la institución, sino en la ciudad de Pasto. Dígame, ¿cómo organizaron este día? Lo que nosotros tenemos que agradecer es a todo el empeño que el señor rector de la institución. Magíster, Pablo Emilio Díaz Montenegro, no ha ahorrado ningún esfuerzo, ni escatimado ningún dinero para que tengamos nosotros un empeño. Y los niños han sacrificado su tiempo, han venido en la Semana Santa, han venido en todos los días que la institución no tuvo clase. De allí, que hoy, al finalizar el Día del Idioma, nos sentimos satisfechos. El área de las edades, el día antemano, queremos también resaltar la presencia de ustedes mismos que están metidos en el proyecto de comunicación. Bueno, cuéntenos de dónde nace la idea de construir esta obra de teatro. Lo bonito de esta experiencia es que al interior del grupo La Maleta Roja se da mucha potencialidad para que los mismos estudiantes sean los que propongan desde sus saberes, desde sus inquietudes, sus propuestas y sus inquietudes estéticas. Fue así que nació esta obra. Fueron las mismas actrices de esta obra las que propusieron este trabajo. Después de una lectura de muchas obras, de varias obras, en las que ellas se sentían identificadas, escogieron esta obra, en Monte Calvo, una obra muy importante dentro de la dramaturgia colombiana. De pronto para, en el tema un poco ya de conflicto y de lo que vive nuestra realidad y nuestro país, ustedes con la obra que están desarrollando. Pues yo creo que más que todo que la violencia afecta a muchísimos sectores. En el caso de la obra nos encontramos con invigentes, con el coronel, que bueno, no conocemos mucho su historia, sabemos que tiene dinero, pero que la violencia va muchísimo más allá. Bueno, cuéntanos qué mensaje te dejó la obra de teatro que observaste. El mensaje que, pues para mí, a mi opinión personal, el mensaje que me dejó la obra es que el país ha estado demasiado afectado por las diferentes guerras que se han presentado adentro y fuera, ya que muchos de los soldados y sobre todo de los del pueblo colombiano han sido llevados a las diferentes guerras y los han dejado bastante afectados, como en lo que no representó la obra, que lo habían dejado sin su pierna. Por lo cual es bastante triste ver esa realidad, pero me pareció muy bien que lo afrontaron con una parte de humor. ¿De dónde salió la inspiración de esa canción, la que tú cantas, Isabel? Bueno, pues la verdad, esa inspiración viene de diferentes cosas que han transcurrido en mi vida. Por ejemplo, esto tendría que ver con alguien que yo de verdad quería, pero que no por cuestiones no se dio la relación. Y de ahí empecé a sacar letra. Al igual que tengo diferentes canciones en YouTube, aparezco como James, y pues ahí pueden ir y buscar, tengo diferentes letras. ¡Suscríbete al canal!